Hola amigos de Steam Venezuela, soy Dayana González y les voy a compartir un poco de lo que me gusta hacer, que es cantar y voy a interpretar la canción Sueños Rotos de la Quinta Estación, espero que les guste Aquella rosa muerta en la calle espera Mensaje tras mensaje preparándose a volar Porque habré sido tú mi compañera Porque hoy ya no eres nada y ahora todo está de más Si no te supo amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no te supe ver y te peregrís Nadie ve Por la promesa de aquel último campe Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Dejé el orgullo atrás por un instante Me preparé para estar sola una vez No creo en el amor y no es por mí No creo en el amor y no es por mí Si no te supe ver y te peregrís Si cada día que me das me hace sufrir No creo en el amor y no es por mí Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con un montón de sueños Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Con los poquitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos